Ahora vamos a hablar de tenis Bien, dos vallecaucanos Pero uno nacido en Miami Farad, Farad y Cabal De nuevo en una semifinal De un abierto de Australia Grandísimo para el tenis colombiano Con esta nota lo voy a dejar por hoy Los deportes en 90 minutos Pero antes recuerde, el que ruega amor Le tocan las obras que quedaron en el plato El primer set lo ganó la dupla Vallecaucana 6-4 en 43 minutos Con esta devolución de Robert Farad Ante los australianos Leighton Hewitt Y Sam Grover En el segundo set El punto definitivo llegó con el servicio De Robert Farad y en la devolución Le permitió a Juan Sebastián Cabal Sentenciar la victoria 7-5 Que los dejó en la semifinal del abierto de Australia Hemos estado jugando muy bien con Sebas Nos hemos sentido muy cómodos Y pues eso se ha notado en la cancha La verdad es que veníamos jugando Desde el año pasado ya con un muy alto nivel En la semifinal Robert Farad y Juan Sebastián Cabal Jugarán mañana en la madrugada Ante los hermanos norteamericanos Bob y Mike Bryan No jugamos contra ellos desde el 2016 En Monte Carlo Sabemos Los hemos enfrentado muchísimas veces Sabemos que es una pareja muy difícil de ganar Pero les hemos ganado también En torneos Gran Slam Es la segunda semifinal de la pareja colombiana Que se suma a la del Roland Garros En 2017 No, es una alegría muy grande Poder representar a Colombia en estos torneos Estar jugando contra los más grandes de nuestro deporte En el ranking mundial de dobles Cabal y Farad Ocupan las casillas 23 y 27 del mundo Posición que mejorarán Con la semifinal de Australia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!